¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Por allá ya es lunes, principio de semana. Gracias a Dios. Y aquí estamos, miren. Aquí está Brenda, aquí está Juanito. Y pues aquí vinimos a la clínica porque le van a poner vacunas a Brenda. A ella es la que le faltan vacunas. Juanito no. A él no le faltan, así que él está bien. Y pues aquí estamos. ¡Hi, Brenda! Está esperando unos piquetes. ¡No me quiero! Tres le van a poner. ¡Tres! Juanito está riendo. Le van a poner tres vacunas. Dice que no pañales, por favor. ¡Oh! Qué bueno que no tenemos a Daisy. Daisy, tres pañales. Pero así es, aquí estamos. A ver, ¿a qué hora salemos de aquí? Porque ya tengo hambre, no hemos comido nada. Y aquí ya estamos con hambre. ¿Ya tienes hambre? Yo también. Brenda también ya tiene hambre. Apenas son las 11. A ver, ¿a qué horas nos atienden? Yo quiero Sonic. ¿Quieres Sonic? ¿Quieres Sonic? Yo lo que sé, la cosa es comer algo. Y este... Y de aquí... Pues después de comer vamos a ir a la tienda. Donde quiero ir a buscar las almohadas. Ojalá las encuentre ahí. Ya salimos. Ya nos vamos a comer. Ya tenemos hambre, Dios mío. Pero vamos a volver porque le van a sacar sangre a Brenda. ¿Sangre? Sí. ¿Pero ahí? ¿Por qué? Le van a hacer un estudio. Ay, no, no, no se miran. ¿Otra vez? Es que le van a hacer un estudio a ella por si tiene anemia o X cosa. Y le van a sacar sangre. Así que voy a tener que regresar. Abren a la una ahí. Aquí mismo. Pero nada más que ahorita está cerrado, hasta la una van a abrir. No. Mientras vamos a ir a comer. No encuentro las llaves y no tengo... Vengo de calor que está bien caliente aquí adentro con el carro. Sí, vamos a regresar. A la una. Pero vamos a ir a comer primero. Uh, calor. Dios mío. Hoy va a ser... Hoy este día va a estar más caliente que ayer todavía. No. Más caliente que ayer y estaban diciendo ahorita... Veníamos escuchando el radio y que hoy va a estar más caliente que ayer. Ok, pues vamos a comer. Para luego regresar. Estamos esperando con ansios y la purguesa. Vamos a comer aquí el zoning. Y sin la orden, nada más vamos a esperar a que nos las den. Qué bonito ya está que le revienta la tripa, dice. ¿Verdad? Tengo hambre. Ya tiene hambre. ¿Cómo se me costó? Ya tienes hambre. ¿Sí? Se me movía. Se le movía. Dice que se le movía. Las tripas se movían. Las tripas. Porque vamos ahorita a regresar de nuevo. Para que le saquen sangre a Brenita. Ya estamos aquí en el apartamento. Ya tengo ratito. Nada más que me puse a regalar algunas cosas. Y ya estoy haciendo de comer. Voy a hacer taquitos de carne molida. Ya tenía la carne descongelada. Y es lo que estoy ahorita haciendo. Ay, ya estoy súper, súper cansada. No me he sentado. Nada más me puse a lavar unas almohadas. Y vamos a tirar la basura. Y todavía tenemos que tirar esa. Ya nos faltó esa. Y también vamos a ir a tirarla. Porque se nos amontonó la basura. No la sacamos a tiempo. Y pues ahora tenemos que ir a tirarla. ¿Cómo ve? Y así es. Así que pues es lo que vamos a cenar. Taquitos de carne. Y voy a hacer un guacamole. Ahí tengo este aguacate. Nada más lo que no tengo es cilantro. Pero así. Y es lo que voy a hacer de salsa. Y ya. Es que me duele un poquito la cabeza. Y bueno. Pues a lo que fuimos nada más. A la clínica. Y después pasé a la tienda. A buscar las almohadas. Y pues no encontré. Igualitas, igualitas no. Pero al mismo color sí. El mismo color sí. Miren. Sí les combino. Miren. Estas son las que traje. Y aquellas son las que agarré ayer. Ahí está William. Son las que agarré ayer. Y esas son las que traje ahorita. Así que. No se ve mucho el cambio. De que pues. Que son diferentes ¿verdad? Que no son iguales a aquellas. Pero casi se dan el parecido. Casi igual. Igual. Y pues sí. De eso es lo que. Pasé a buscar una tienda. Y fui allá. Ya que andaba allá. Pues de una vez aproveché. Para pasar a la tienda. Ahí en Dallas. Y. A ver si encontraba el otro par. Pero como no encontré el otro par. Pues me traje unas que pare. Que fueran igualitas. Casi igual. Casi. Ya es algo que vaya cambiando del color. Combinando. Colores. Y así. También las sillas. No sé para cuándo vayamos a ir a comprar lo de las sillas. No hemos tenido chance. Y si no es una cosa es otra. Para ir a comprar lo de las sillas. Porque así es bien incómodo. Comer. Y estar parados. O si no a la sala. Pero. Es incómodo. Es lo que me está faltando más. Que es lo más importante. Las sillas. Pero no. No hemos tenido chance. Mi hermana este. Ya. Ya van a entrar los niños a la escuela. Y así. No estamos con eso. De que. Van a la escuela. O sea. Que se levantan tarde. A hacer de comer. Y que esto. O sea. Al día. Se va. Se va. Y ella me quiere llevar a una tienda. Donde hay muchas ahí. Para escoger. Y no está tan cerquita. Por eso ya. Decir. Espérame tanto. Entonces ya. Que entren los niños a la escuela. Ahora sí. Vamos a tener el. Tiempo. Para ir a. Para buscar las sillas. Porque la verdad. Sí. Ya me burgen las sillas. Y. Y es incómodo. Comer así. Pero bueno. Ya mero. Ya mero. Ya va a empezar a. A quedarse dorar. Y ya estén. Y eso es todo. Eso es todo. Lo que fuimos a hacer allá. Casi. La mayor parte del día. Ay no. Se tarda. Un. Buena. En la clínica. Pero bueno. Lo bueno. Que ya no. Ya no les hace falta las vacunas. Ya todo está listo. Porque si les hace falta una vacuna. Lo regresan de la escuela. Tienen que uno ponérselas a fuerza. Así que pues. Ya con eso ya salí. Y. Este. Me voy a descansar un ratito para. A lo mejor al rato vamos a ir a la tienda. Agarrar los útiles a Juanito. Porque no le he comprado los útiles todavía. Y es lo único que me falta. Eso es todo. Pero ese es rápido. Yo ya tengo la lista. No. No es mucho lo que. Lo que es. Y ya. Después de un buen descanso. Vamos a ir este. A sacar a Deysia. Que ande. Un rato de fuera. Vamos a llevarla al parque de los perros. A ver si encuentra novio. Vamos a sacarlo un ratito. Ay no. Me descansé. Pero híjole. No aguantaba. Los pies. Y me dio un dolor de cabeza. Bien fastidiada. Bien fastidiada. Pero oye. Es que más que nada. Porque nos bilatamos más en la clínica. Ahí nos estuvieron un buen rato. Y pues. Ya ven. Esas clínicas. Así son. Por unas cosas. Por uno que vas. Y a veces por cualquier cosita. Y te detienen hasta dos horas ahí. Mira Deysia. Ya está lista. Ya la tiene Gullán lista. Oye hasta llora. Hasta llora. Porque la vamos a sacar. Dejen pago esta luz. Para irnos. Para dar una caminadita allá afuera. Ya. Y la llave. Ah pues está. Y aquí llevo la llave. Ya. 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 Ya ahorita. Ahorita. No te desesperes. Ahorita. Deysia. Corre. 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 Y vamos a Deysia. Dale acá. Acá. Allá está. De qué lado la puerta. Para que entre al parque. ¿Está cerrado? Oh. La llave. Ay Deysia. Acá está tu parque. Ándale. Vente. Ahí está. Mira. Ándale. Que allá andan los novios. Ándale. Daisy. Acá. 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 Ahí está un perro. De qué lado. Miren. Aquí están las bolsas. Si se hace popó. Ahí está la basura. Para tirarla. Ajá. Oh sí. Ahí se sale. A ver. Ay. Ya. Puedes dejar ir. Se puede salir. Ay aquí huele raro. Huele raro aquí porque es para los perros nada más. ¿No se sale? No. ¿No se sale? Empieza a huelar alrededor. Todavía no conoce el lugar por eso. Aquí los sueltan y anda. Pero sí los puede soltar. Sí. Seguimos aquí. Daisy no se decide. No se decide hacer el baño. ¿Cómo ven? Ahí tuvimos un buen rato sentados y nada. Ahí anda. Que nada más anda oliendo. Y ni del baño hace. Mira. Aquí seguimos. Ahorita se topó con un perrito casi igual que ella. Y que se le suelta a William de la cuerda. Y ahí estaba ella con el perrito. Nada más que tiene. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene el perro? Diez años. Diez años. Ya tiene diez años. Y luego más chiquito que ella. Y es perrito. Nada más aquí estamos queriendo que ella haga del baño y no. Nada más anda arrastrándose y nada. No hace nada. Solo está miando. Dale, Daisy. No tenemos toda la noche. Mírale, Daisy. Mírale. Vamos para allá, a la salida. Acá. Sí. Sí. Ahí está nuestra ventana. Aquí se ve la televisión. Mírale, Daisy. Ya es hora. En ningún lado quiso hacer ni en el parque ni aquí. Y para que se vaya haciendo adentro. Ay, Daisy, ha regresado. Vamos, vamos de qué lado. A caminar un rato aquí, por lo menos, alrededor de los apartamentos. Mírale. 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 Ya llegamos. Les voy a mostrar las luces de Juanito. ¿Dónde se las puse? Mira. Voy a apágalos. Así se ve. O sea, mira. Ajá. Así se le ve a Juanito la vez. Ya, aquí puse unas cosas de allá. Y puse otras aquí y las de allá. Son dos controles. ¿Puedes cambiarle rojo? A ver, cambiarle rojo. O otro color. El rojo se ponga oscuro. A ver. ¿Entonces? ¿Por qué sigue el otro? Ahí está. Es porque le tienes que apuntar la cosa. Oh. Tienes que apuntarlo allá. A donde está el aparato. Ya les... Wow. Estos controles se siguen los dos. Mírale. Porque se me pasó el día. ¿También? Mírale. No puedo cambiarla. A ver. Cámbiale. El color azul. Al aparato. Al aparato. Allá está el aparato. ¿De qué lado? Nomás púchale para allá. Ándale. 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 Porque el aparato está de qué lado. Ya quise el aparato aquí. Yo también no. Pues yo no sé. Yo también para allá le hacía. Vamos a ver. Esto no se puede apagar. Ajá. No se puede apagar. Para él como que le gusta lo azul. Ya puedo apagarlo. Le gusta lo azul porque la deja siempre en azul. Ah, ya lo apagaste. Lo prendo. Ve. Y lo prendo así. Y tiene ese allá. Tiene bolitas contralitas. Ya ve. Lo deja en azul. Es que le gusta el azul. ¿Qué creen? Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a comprarle los útiles a Juanito de una vez. Al fin y al cabo no estamos haciendo nada. Y pues no es muy tarde. Apenas son las nueve. Bueno. Ya. Pero es la noche nacida. ¿Nacida? O sea también. Y eso va lo que vamos a abrir con la tienda. Y va a ir venida conmigo porque pues la lista no le sé muy bien. Y ya ella sabe de eso. Así que pues ella me va a ayudar a escoger lo que trae la lista. Y así no ando yo adivinando. Y ando agarrando cosas que no son. Pues sí. Ya nos vamos y pues. Vámonos chicos. Porque si entre más pasan las horas se nos va a ser tarde aquí en la casa. Nos vemos ahí en la tiendita ya que lleguemos. Ya estamos aquí en la tienda buscando los útiles. Y andamos viendo aquí. Estos son los cuadernos ¿verdad? De 70 hojas. Sí, son estos. Venga viendo en la lista. Mira Juanito. Vente papi. Acá están los cuadernos, mira. ¿Cuál color quieres? Azul. Quiere un azul. Ahorita vamos a buscar un azul. Son cuatro. Oh, tienes que agarrar cuatro. Otro color. Amarillo, morado. Negro, verde. Negro, verde. Rojo. Otro. Hay rojo allá. ¿Es eso no? Dos azules. ¿Dos azules? No quieres estos. Mira. Hay rojo, verde y amarillo. El rojo no me gusta, lo dejo azul. Azul. ¿Y cuál más? No, otro no a mí. ¿Verde? Tienes que agarrar otro color diferente para que no sean todos iguales. Y todavía en unita en amarillo, ¿no? Entonces, ¿así se detenta hojas? 80, pero está bien. ¿Está bien ese? ¿Otro? ¿Falta otra? Falta uno. ¿Un verde? Una verde mejor. Una verde, ok. Una verde igualita. Nada más eso. Aquí estamos en los colores. Oh, esos. En Sinara, ¿no? Ajá. Ven, trae. Esto está muy grande. Bueno, aquí estamos en todos los colores. Voy a traer el carro, lo deje acá. Esos están ahí. ¿Punta? Vamos. O sea, acá apunta. Ya, ya agarramos una. Ya agarramos una. ¿La ronda? Ya, ahí está. ¿Ves? Ah, esa. Aquí están los. Aquí está, te agarró Brenda mejor. Sí, eso. Tenemos dos paquetes de esos ahí en la casa. ¿Eso lo tiene bueno? Ajá. Te vamos a dar un paquete de esos también. Allá hay más cosas. Vamos a ver acá. ¿Eso qué es? Highlighters. Oh, esos también. Sí, también esos. Ahí están todas las hojas para... Hojas sueltas de cuaderno. ¿Dónde están las cuadradas? ¿Las cuadradas? Oh, faltan las cuadradas. Ah, mira. Ahí hay. ¿No son esas? Sí. Dale, una de esas. Oh, mira. Ahí está el tiburón. El pescado. ¿El pescado? Son los folders que va a llevar él. Son seis, ¿verdad? Ocho. O seis. 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 Sí, son muchos. Seis folders. Sí, ya, ahí va todo y a todo lo que vas a llevar. Te da falta. ¿Esto? Sí, también, todo. Esto es el rato que me da. Todo lo que lleva Juanito. ¿Ya listo para la escuela? Sí. ¿Ya? Estoy nervioso. ¿Están nervioso? Sí. ¿Vas a conocer nuevos amigos? Sí. ¿Y tu nueva maestra? ¿Ya tuve mi maestra? No sé cuántos maestros vayan a ser, pero... Ya llegamos. Nada más vine a estacionar mi carro acá porque no encontré enfrente. Aquí venimos caminando. Lo bueno es que ya compramos todo. Listo. Mañana voy a llevar a Juanito a que le corten su cabello. Me voy a llevar a mi hermana a un lugar donde le corten su cabello a él. Abre la puerta. ¿No? ¿De verdad? ¿Aquí lo tienes, no? ¿No? ¿No tuvo una llave? ¿Tú abriste la puerta? ¿Sí? Déjeme checarla ya. Ya estamos aquí en casita. Dice Juanito que ¿por qué tantas cosas? Le digo pues que todo eso viene en la lista. Todo esto viene en la lista. ¿Qué pesa esto no? Los cuadernos. Un montón de cuadernos. ¿Ven? Ese es pollo. Compramos un pollo asado. Creo que se va a llegar. Colores. Sacapunta. Todo esto. Folder. Para los lápices. Y más colores. Y estos también. Y borradores. Estos también. Sacapunta. Y. Y este. Por último. Ya es todo. Ay, los lápices acá están. Y lápices. Y pues sí. Esto es todo. Mira Juanito. Todo lo que vas a cargar. Mira. Ah, esto lo voy a meter. Mira. ¿Estás contenta? Sí. Ya, Merito. Me gustó más llave de este. También este está bonito. También puedes usar este. O te puedes llevar aquel. Así que esto es todo lo que. ¿Este tiene llave? Ah, en la cajita satín y llave. ¿Encerrarle la llave? Puedes echarle llave ahí. Y así es. Así que todo aquí está. Es lo que compramos. Los útiles. Bien bonito. Le gustó a Juanito todo. Bueno, pues ya eso es todo. No pensaba ir hoy a la tienda. Pero digo, bueno. No estamos haciendo nada. Pues de una vez. Así. No tengo que dejar esto para mañana. Ya lo único que voy a hacer mañana. Es llevar a Juanito que le corten su cabello. Y ya. Y todo está listo. Y aquí está Daisy. Se me queda viendo. ¿Ah? Se me queda viendo porque estoy hablando. Mira. Lo voy a sacar con el cinco. Ah. Ah. Saco las tijeras. Ajá. Sácalas. A que saco esto. Ajá. Y también este. Sí. Sácalo. No. Ya tengo esto. Sácalo. Así que todo esto se va a llevar. Ya todo está listo. Bueno, pues ya. Me voy a despedir. Porque como quiera, pues ya. Ya no vamos a hacer nada. Y ya para que Juanito arregle todas sus cosas. Mi mochila. ¿Dónde está? Y su mochila la tiene. Ya. Traete tu mochila. Y ir a arreglar su mochila. ¿Te voy a comer? Sí. Traete. Para que aquí la pongas. Y un paquete de lápiz. Miren. Todos los lápices. Pero no son muchos. Está ahí va la mitad. Tal vez. Y pues así es. Ahorita está emocionado. Y ahora ahorita quiere arreglar la mochila. ¿Cómo ven? Ya. Gracias. Después. y 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